¿Nombre? Sí, esta es la novena edición del programa Intercambia. No tires lo que aún vale. Lo que queremos es que haya conciencia nada más. Que cada vez más los ciudadanos creamos la economía circular. La economía circular precisamente pretende eso. Que extraiga mi materia prima, que la convierta en la materia prima, que lo procese, que lo use y que lo vuelva a reutilizar. Ya no lo puedo estar botando a la basura, todo tiene un valor. Lata, traje latas y tuchingas. Y unos tapones. Si es que la historia que venimos, casi no lo dieron. Y hoy sí está bonito. Y lo han dado un poquito más. Por eso es este tipo de dinámicas que son intercambia. A donde tú traes todos tus desperdicios, mal llamada basura, y los puedes intercambiar, puedes canjear por productos nuevos de primera necesidad y, por supuesto, de esa manera visibilizamos que sí se puede la basura servir para otros procesos. En todos los reciclajes que han dado, que yo me haya dado cuenta, porque yo me doy cuenta por las amigas que me dicen. Está funcionando, porque yo veo que bastante gente colabora con el medio ambiente, ¿verdad? Porque imagínense, si ustedes no hicieran esto, toda esta basura se fuera para los ríos, a ver para dónde, y contaminara más. Y hacen bastante ayuda, hacen con esto que ustedes viesen de estar reciclando todo esto, porque no ganamos algo, no ganamos lo que no están, y traemos las cosas inservibles, que digamos que es basura. Pero hay otro tipo de desechos que deben de estar limpios, por supuesto, cuando los separamos, que nos sirven para elaborar escobas, por ejemplo. La escoba es un producto que se hace, la cerda se hace de un envase de PET, que es el envase de agua, es un poliéster, que una vez que se deshila, se puede hacer la, usted puede ver esta escoba, la cerda del plástico, de la escoba, y la base es un material que se llama polipropileno, que se saca de la tapa de la botella. Por lo tanto, otras industrias hacen guacales, otras hacen pelotas, en fin, es innumerable la cantidad de productos que se pueden fabricar con los materiales reciclables. Gracias.